Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Dead by Daylight Estamos aquí ya en una partidita nueva, estamos contra la... Bueno, la nueva killer, que ya salió hace un rato La chica de lado, la Sadako Un killer que, bueno, hay que saber jugar contra ella Si bien el golpe que tiene es bastante amplio y va como hacia adelante Uy, se perdió esta tele Hay que estar pendiente a estos sonidos Uy, apagamos la tele y apareció Sadako Bueno, lo que hace esta killer, para los que no sepan Es... Se puede teleportar a diferentes teles que están repartidas alrededor de lo que sería el mapa Si se teleporta cerca de tuyo Tienes como unas insignias, como pueden ver al lado de mi personaje de Fermín Tiene unas... como unas rayitas Y bueno, las acabo de perder porque puedes quitarte esas rayitas quitando y apagando televisiones Esas rayitas, cuando te completa el círculo completo Y la... en este caso la killer te llega a bajar Es... eh... muy probable que te pueda hacer memento mori Aunque no te haya hecho ningún tipo de cuelgue anteriormente Así que es una perk bastante... eh... rota en ese sentido Pero si bien hacer eso, que te digo yo, de teleportarse y que vaya ganando insignia Es bastante complicado Pero mayormente suele pasar que... Las personas... eh... hacen lo que hice yo De sacar lo que sería una televisión Y... bueno Como vieron anteriormente Les marca una televisión en lo que sería el mapa para que vayan a apagarla Si la gente empieza a sacar O se demora mucho Empieza a sacar videos de otras televisiones O se demora mucho en entregar lo que sería... Esa... esa cinta Lo que va a pasar es que va a empezar a sumar... eh... eh... esquirlas Y bueno... eh... en este caso va a pasar lo que les dije yo anteriormente Que... eh... los pueden mementir Entonces... esa es una forma de que ocurra... eh... más fácil Por error de los sobrevivientes directamente Hay en mapas, sí... eh... que hay que decirlo Que están bastante, bastante juntos Lo que sería una televisión de otra Y eso hace que sea más fácil... Teleportarse y que en este caso... Eh... se cumpla lo que sería... Completar las skills Es un... Killer bastante rápido también Hay que decirlo Eh... tiene como dos modos Uno cuando... como que va a tipo invisible Y como que tiene que salirse de ese modo para... para pegar Pero el modo cuando va en modo invisible Como si fuera un espíritu Es... eh... muy muy rápido Y cuesta un poquito golpearla por eso mismo Eh... Tiene algunas ventajas sobre otros killer Por ejemplo... Es un killer que... No se agacha a recoger su presa Sino que... como que la sube... Uy... Uy... Lo logré Esto es muy malo Porque llevamos solamente un motor Vale... Llevamos dos motores Me imagino que el compañero de ahí va a buscar al otro Así que... Voy a intentar ir por este Me imagino que la... La killer va a ser TP Como les digo No tiene que agacharse Para recoger a sus presas Oye esto es malo Se la encontré de frente Bueno... Vamos a... Sacar a este y... Y ya me pego No he podido hacer otra cosa Porque... Bueno en este momento Iba... Para donde tuviera que correr No tengo nada por aquí cerca Y... No voy a terminar escapando Así que... Era mejor liberarlo y... Y que me vengan a buscar a mí Eh... Como les digo Que... Realmente... No puede... No se agacha a recoger sus presas Y entonces eso hace que... Siempre mantenga la vista En... En el horizonte Y pueda saber dónde Se van los demás Sobrevivientes Cuando... Lo rescatan A mi mujer Vale... Curación No viene para acá el que le creo No, no No hostias El compañero me lo acaba de asesinar Directamente Porque me empezó a curar Y no me soltó Y entonces no me pude mover No les doy más mi vida Eh... Como pueden ver Es un killer Que se mueve Bastante Bastante rápido En el mapa Gracias a la teleportación Que tiene Me cura Me cura ¿Qué hacemos? Decidete Mujer A ver Tengo lag No No tengo lag Y bueno Estamos viendo una curación Bastante rara Bueno Voy a ir por el compañero Pero no Pero por qué viene por mí Vale No sé No puedo hacer nada por ahí Voy a intentar curarme Esta partida va a ser O de trampilla O terminamos muriendo todos Lamentablemente Hay que decirlo Corre porque Va a venir para acá Tengo el problema Que tengo Demasiado avanzada Lo que serían las esquirlas O la maldición En este caso Así que tengo que entregar La El video A la televisión Como pueden ver Tengo Cinco ya esquirlas Ya casi Me faltan dos Solamente Para que empiece A dar la vuelta Y bueno Realmente Si es que me Me atrapar ahora Podría hacerme Me mento O sea Directamente me va a matar Porque ya me queda Tengo los dos cuelgues Otra cosa que tiene Como vieron anteriormente Empezamos a saltar Un montón de pruebas Una tras otra Esto es una perk Que tiene este Killer Que al llegar Al 90% Van a empezar A salir De pruebas Una tras otra No otra vez Por mi no Aquí vamos Voy a tirar Ahí el pale Defensivo No sé No sé Si se quedó O se fue Ahí se Se fue A apagar Este televisor No De nuevo Está protegiendo Ese motor Como si fuera El último Voy a quitarme Skiller De la condena Cuando estás Con la condena Activa Aparte De que Te va a marcar Todo el circulito En tu En tu rostro Del lado izquierdo Vas a verte Como si estuvieras Con una distorsión En la televisión Así vas a ver Tu personaje Trátele Cuando se prenda Deberíamos Escucharlo No como vieron esa pele bastante difícil bueno bueno es cosa de costumbre hacer esa cuando empiezan a salir un montón de pruebas de habilidad es como ir apretando justo en los momentos en el espacio pero bueno como tiene una parte buena tiene su parte mala solamente se puede hacer una sola vez por motor o sea que aunque baje el motor ahora si es que nosotros lo volvemos a llevar a lo que sería el 90 por ciento ya no funcionaría saber y como les digo solamente una vez por motor se acaba de prender el televisión y acaban de deportarse de tránsito corremos me voy a quedar por aquí perdón por la palabrota me asusté me apareció de pronto ahora te cuelgo yo bueno amiga tenemos dos formas de jugar o nos escondemos o intentamos hacer los motores que faltan una de dos me dejó la chica esta no me dejó este de alguno que se murió me lo llevo por si de salgo vivo eso que me llevo ahora mismo estamos en el proceso de hacer la mayor cantidad de puntos que puedas le pillo a nuestra compañera ahora quiero ver que qué tipo de pasos va a seguir el killer si es que la va a dejar tirada o como se llama que la va a matar directamente esta por allá parece que no la recoge necesito que mi compañera se cure porque si se cure yo la puedo ir a recoger de un toque aquí revisen de repente suele aparecer un tótem voy a echar un ojo de forma de forma de forma en Nicky para para ver si es que la está campeando no creo que la esté campeando pero si va a tener alguna televisión cerca por acá que va a hacer que no 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 Ustedes nos quieren matar a los dos, así que... No, 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 no... Ay Dios, se tenía que haber quedado escondido ahí en la orillita Pero nada que hacer, lamentablemente la perdimos Me hemos perdido pero bueno, espero que les haya servido para saber más o menos lo que es el killer Y bueno, tampoco es que sea tan difícil esquivarle los golpes Hay que hacerlo en el momento justo como todos los killers Y bueno, jugar contra ella partidas, cosa de hacerlo cada vez más fácil Nos sacamos una buena cantidad de puntitos Pidieron una Skildra, eso es bastante bueno Muy buena gente, bienvenidos a una nueva partida de Teatrataylane Nos encontramos aquí con Fermín Y bueno, vamos a Montesur y... En este... En el mapa del pantano creo que es este ¿Qué quieres cerrar? ¿Quién nos encontraremos? Hola Dwight El Dolap Dwight En este mapa... Los totems suelen estar por estas partes de afuera del mapa Aquí, bien, tenemos un totem Ya estamos limpiando totems ya desde ya A ver si es que podemos saber pronto quién es el killer El otro día me pasó algo bastante raro Estábamos jugando en una partida con los chicos Ya saben, con Saria, con Navi, con Aztequita Con Mitch Y bueno, encontramos un... Bueno, no encontramos Sino que nos tocó un Pyramid Head Que era un hacker La verdad... Fue bastante raro Es la legión, ¿no? Parece que es la legión Parece que fuera la legión Bueno, como les digo Fue bastante raro Porque pegaba súper rápido Sonaba horrible Eh... También... Que es la legión Y por esta mierda para allá ¡Gracias! Aquí también podría haber otro totem. Y bueno, la cosa es que podía ver dónde estábamos en todo momento. Tenía, bueno, pegaba con su espada grande que tiene. Pero si estaba lejos te tiraba hachas. Y tenía como un hacha atravesado como si te veía el poder de la cazadora también. Y bueno, creo que te daba un golpe y te bajaba de una. Así que fue bastante, no sé, raro encontrar a ese tipo de personas en un juego como este. Sobre todo porque, bueno, ustedes saben que Dead by Daylight no es un juego competitivo. Y bueno, si quisiera ser un juego competitivo tendría que cambiar bastantes cosas. Como sobre todo el tema de cómo evaluar las partidas. Y lo otro, cómo te equipara con las otras personas. Pero si hicieran esto, o sea, se pusiera un modo así. Bueno, si ahora te demoras, ¿cómo se llama? Para encontrar una partida. Imagínate cómo sería si esto tuviera... El señor Dwight está aquí. Espérate que te curo. Te curo, amigo. Perfecto. Vamos a ver este motor que está bastante central acá. Ponle de este lado. Dime que no está el sotama ahí, por favor. Pensé que lo había curado. Le había sacado solamente el... Aquí está el sotama ahí más encima. No, 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 no. Quédate, quédate, quédate. Te curo, te curo todo. Quédate, quédate. Quédate, quédate, que te curo. Hay que aprovechar que está entretenida con el otro ahí. Pero quédate, quédate. ¿Cómo nos demoramos así? Me pregunto cómo habrá estado este motor antes de haber bajado. Tenía que haberle dado un toquecito. Voy a ir por el otro. Tú quédate aquí trabajando este motor. Te termino de curar, amigo. Contra este killer es importante que se cure. Tendrá, ¿no, eh? Buena pregunta. Bueno, yo voy a ir por el lado del amigo ahí. Ustedes... He terminado los motores. Tenemos salidas hacia los dos lados. Tenemos salidas por allá. Así que nos vamos a ir con esta para allá. Si me dejas curarte, amiga, te vendría mejor, yo creo. Ok, voy a abrir la puerta. Oh, no. Esto es bastante, bastante malo. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, directo, corre, directo. No, amigo. No te podía curir el golpe. No me llegó a hacer nada por ti. Y lo alcanzo a colgar, lamentablemente. Bueno. No podemos hacer nada por él. Cosas que pasan. Bueno, si mis otros compañeros se hubiesen quedado. Pero no sé, bueno. En realidad no sé si es que los salió persiguiendo hacia afuera. Y por eso se tuvieron que ir. Bueno, gente. Espero que les hayan gustado estas dos partiditas. Ya saben que pueden apoyar lo que sería el video con un like. Suscribiéndose y activando la campanita. Para no perderse ninguno de los videos. Y bueno. Me despido. Espero que estén todos bien. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.